Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando las 7 de hoy por hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. La erupción sigue, pero la lava se frena, avanza más poco a poco y eso va ensanchando el terreno sepultado. En la isla de La Palma son más de 150 hectáreas afectadas y cientos de casas destruidas. Esta que hemos visto esta misma noche es la última casa que se derrumba de las muchas que fuimos ya viendo ayer, una a una, ante el avance lento pero sin detenerse de la colada de lava que ha atravesado todo. José Luis Astreolán. Hola, buenos días. Hoy van a poder volver algunos vecinos a sus casas a recoger más cosas, solo unos minutos. Y los técnicos van a empezar a medir el grado de contaminación que provoca este volcán, que sigue en erupción, aunque parece que en una fase ahora más estable. Falta una hora para que amanezca en La Palma, en la isla. ¿Cuál es ahora la situación? Eduardo Cabrera, buenos días. Buenos días. Pues en estos momentos me encuentro en el cruce de la laguna, unos 500 metros del barrio de Todoque, donde un dispositivo de la Guardia Civil corta el paso precisamente para evitar acercarse a la colada. Hasta aquí está previsto que vuelvan a llegar algunos vecinos para recoger los últimos enseres de sus viviendas cuando la colada ya cruzaba ayer la carretera. Si sus viviendas estarán o no cuando regresen, las que aún siguen en pie, está sometido al capricho de la colada. En esta zona ya se han producido el renego de la Guardia Civil y los vecinos podrán acceder, eso sí, con un tiempo limitado, acompañados de personal de emergencia y siempre que pueda garantizarse la seguridad, algo que también queda a expensas de la colada del volcán. Les venimos contando desde ayer los problemas de los desalojados para encontrar una vivienda en alquiler porque no hay y porque las que hay se han encarecido de pronto. Gregorio es uno de los vecinos evacuados. Un compañero me dejó dos días o tres días un apartamento pero ya me tengo que ir porque claro, el turismo está llegando y ellos tienen compromisos con aquello y entonces estamos intentando buscar una casita pequeña. Y le describía de esta manera el problema a nuestro compañero Erick Pestano. Problema Erick que ha ido a más, buenos días. Bueno, sí, así ha ido más sencillamente porque La Palma es una isla prácticamente sin oferta. Tan solo 20 pisos ahora mismo se pueden encontrar en uno de los portales inmobiliarios más conocidos y entre ellos, por ejemplo, 25 metros cuadrados a 400 euros o un piso de una habitación por 700. Así que este es el gran problema que afrontan las administraciones con 6.000 evacuados repartidos ahora entre casas de familiares y amigos o albergados en el hotel del sur de La Isla en Fuencaliente. Alicia Fernández es consejala de Derechos Sociales del Paso. Vamos a necesitar muchos recursos a los activos. Las personas ahora mismo hay que darles una vivienda digna, tienen que tener intimidad. Esas casas que se han perdido hay que por lo menos ofrecerles la oportunidad de tener un hogar, una intimidad. Hay muchas personas evacuadas, acogidas por familiares, pero esto se va a dilatar en el tiempo. Las convivencias no van a ser fáciles. El problema de la vivienda en la isla está relacionado con la oferta turística. Aquí hay 17.000 camas dedicadas al sector, al menos que se sepa, porque muchas casas y pisos se dedican al alquiler vacacional. El pasado domingo 19 de septiembre a las 15, 12 horas, un volcán de la isla española de La Palma, en Canarias, entró en erupción. Hemos garantizado la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas y nos permitiremos quedar combinados a la inversión para que nadie quede desamparado tras esta catástrofe natural. Está volando ya de regreso a La Palma el presidente del gobierno que acompañará a los reyes este mediodía en su visita a la isla y que dejaba ese mensaje esta madrugada en la Asamblea General de la ONU. Allí ha advertido también de que está amenazada la democracia en el mundo y ha confirmado que España va a donar en total 30 millones de vacunas a otros países. Antes, a su llegada a Nueva York, le preguntaron ayer por las tensiones dentro del gobierno, ahora que está preparando los presupuestos del año que viene. Unidas Podemos quiere subir el impuesto de sociedades, pero lo único que dijo Sánchez sobre eso es que habrá presupuestos en tiempo y forma. Estuvo anoche aquí en la Serenora 25, el nuevo portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, asegura que esta semana o la que viene va a estar el proyecto. Sobre la subida del impuesto, sin decir que no explícitamente, avisa de que no se puede generar inestabilidad. Yo soy partidario de cumplir con los parámetros en los que nos estamos moviendo, en los que nos determina también dentro de nuestros compromisos y lo que nos genera inestabilidad, repito, para el buen funcionamiento de las administraciones públicas y de la administración central. Por la posición de Unidas Podemos le vamos a preguntar esta mañana en Hoy por Hoy a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Le hemos invitado para que nos cuente qué piensa hacer el gobierno con el problema que ayer pusimos sobre la mesa en este programa, la cantidad de mujeres que acuden a abortar a hospitales públicos, pero que son derivadas a clínicas privadas. Fue el caso que denunció aquí Marta Vilgara, médica del Clínico de Madrid, a la que dijeron que todos los ginecólogos de su centro eran objetores de conciencia. Y lo que te dicen es que están un poquito coaccionados. A las 8 les vamos a explicar cuál es el pequeño porcentaje de hospitales públicos que practican abortos en España, abortos terapéuticos, a pesar de la ley que ampara ese derecho. A partir del testimonio de Marta, bueno, pues nos fueron llegando a lacer los testimonios de más mujeres que habían pasado por circunstancias semejantes en la sanidad pública, como Susana. Te sientes, pues eso, abandonada, sola, triste, diciendo, pero ¿cómo me está pasando esto a mí? O como Esther. Lo que hizo es sacarme un papel y decirme que si quería hacerlo cuanto antes, las clínicas a las que podía ir eran tres. En ningún momento se me dio otra información, que no había opciones, que no había ningún hospital en el que hacerlo. De la crónica internacional lo fundamental son dos asuntos esta mañana. Lo primero es una cuenta atrás porque faltan cuatro días para que Alemania vote al sucesor de Angela Merkel. Y los conservadores van remontando las encuestas. Se aprietan, pues, las diferencias, aunque los socialdemócratas siguen en cabeza. Y de la Asamblea de la ONU queda también el discurso de Boris Johnson contra el cambio climático. Le ha pedido a la humanidad que crezca, que se dé cuenta de la urgencia de esta crisis. Queda también el llamamiento de Nicolás Maduro. Bueno, ratificamos nuestro pedido a que se levanten todas las sanciones criminales contra la economía venezolana. Lo decimos con la razón y la moral que nos asiste. Es jueves, es 23 de septiembre. Aydaba, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Astre. Hoy es jueves 23 de septiembre y también es el cumpleaños del Boss. Bueno, ya que estos días Pedro no está, pues, alguien va a tener que hacer de melómano, en este caso de melómana. Bruce Springsteen cumple hoy 72 años. Lleva más de 50 sobre los escenarios y los números que resumen su carrera son mareantes. Ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo. Diez de ellos fueron números uno. Un registro que eso lo han superado. Los Beatles y el rapero Jay-Z. Springsteen pertenece a ese grupo de artistas que ha conseguido ser intergeneracional. En mi casa somos muy fans. No sé si vosotros escucháis a Springsteen. Yo mucho y lo he visto muchas veces en directo. Qué suerte. Yo más el rapero Jay-Z. De verdad, de verdad. Bueno, no es que no están de cumpleaños, pero sí se han llevado un buen regalo. Atención, son un par de buceadoras de Alicante. Sí, historión que leemos en la prensa y que nos lleva a la costa de Xavi. A dos cuñados que se fueron a hacer snorkel, que es el buceo con gafas y tubo, nada de bombonas de oxígeno, y que un día vieron un destello en una roca de la bahía de Portichol, a unos siete metros de profundidad. Bueno, pues acercaron creyendo que era una moneda de diez céntimos y resultaron ser monedas de oro del fin del Imperio Romano de los siglos IV y V. Han terminado encontrando 53 monedas en total y restos de plomo que parece que forman parte de un cofre. Ahora las monedas están ya en manos de los expertos y cuando estén restauradas se van a exponer en el Museo Arqueológico de Xaviá. Bueno, ya ves que la vida no solo trae malas noticias. Son varios los temas que vertebran los discursos de los líderes mundiales en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se está celebrando en Nueva York. La pandemia o Afganistán son dos ejemplos de ello. Otro el cambio climático. Es algo transversal en todo el mundo y hoy tenemos además datos que señalan que la situación es aún más grave de lo que pensamos. Es la advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud desde donde aseguran que la contaminación que contiene el aire que respiramos es mucho mayor de lo que se pensaba hace 15 años, que es la última vez que se habían actualizado los umbrales de la calidad del aire. Estima la OMS que la polución que contiene la atmósfera provoca 7 millones de muertes cada año. Amplía Javier Gregory. Ahora mismo 9 personas de cada 10 respira aire contaminado y esta es la consecuencia en la práctica, según la OMS. La contaminación atmosférica mata ya a 7 millones de personas cada año en el mundo. Por esa razón y porque cada vez hay más evidencias científicas sobre su impacto nocivo en la salud, después de 16 años la Organización Mundial de la Salud ha decidido reducir de forma drástica los niveles máximos que recomienda imponer a los que respiramos sobre todo en las grandes ciudades y que proceden de la quema de combustibles fósiles derivados del petróleo y el carbón, porque los daños en la salud son muy importantes, como advierte María Neira, la directora de Medio Ambiente de la OMS. Muy importante, en algunos casos representa más de un 34% de la incidencia de enfermedades y mortalidad por enfermedades no transmisibles. La mayor reducción aprobada por la OMS afecta al dióxido de nitrógeno, el famoso NO2, cuya concentración anual se reduce cuatro veces. Reducir esa contaminación presente en el aire es un trabajo de las grandes empresas y de los gobiernos, también de los ciudadanos, por eso empiezan a crecer las iniciativas como la compra de bicis o coches eléctricos. Aunque cargarles la batería nos va a costar mucho más que hace un año porque el precio de la luz continúa en valores altísimos. Hoy el megavatio hora cuesta 165 euros, son 10 euros menos que ayer, pero aún a pesar de la bajada, y por ponerlo en contexto, es el quinto precio más alto que se ha pagado nunca en España y multiplica por cuatro al mismo día del año pasado. Pues en este contexto, con precios que siguen manteniéndose altísimos, Europa abre el debate y también las alternativas. Lo confirmaba este miércoles la ministra Teresa Rivera. Están trabajando en la preparación de las propuestas, de las opciones flexibles para poder abordar esta situación a nivel europeo y que en las próximas semanas darán a conocer sus propuestas para todos. Todavía no hay una fecha concreta, pero la Comisión Europea promete ya una respuesta común a este ascenso meteórico. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Dentro de unas semanas, sin precisar, la Comisión presentará una guía de opciones nacionales para hacer frente al problema del aumento de precios de la energía. Será más fácil para los Estados miembros ver qué pueden hacer, está diciendo la comisaria responsable de transportes y de energía desde Eslovenia, donde la vicepresidenta española, Teresa Rivera, ha vuelto a explicar que hay un problema europeo. Ha dicho la vicepresidenta que son varios los gobiernos que se han sumado a su posición. Lo cierto es que en las últimas reuniones, Portugal, Malta y Hungría abiertamente han dicho que es imprescindible un debate a nivel de jefes de gobierno. Veremos después de ese debate cuál es la posición del equipo europeo. Bueno, pues hablábamos de la factura de la luz. Vamos ahora con las facturas que tienen que pagar cada mes y cada trimestre. Los más de tres millones de autónomos que hay en España, porque a partir del mes de octubre se les va a hacer aún más cuesta arriba. El gobierno plantea suprimir la prestación extraordinaria por cese de actividad que se les estaba concediendo a partir ya del mes que viene. Una ayuda necesaria para miles de empresarios que actualmente todavía no se han recuperado de la crisis económica provocada por la pandemia. 141.000 de ellos la cobraron en agosto. Según datos de ATA, dos de cada tres autónomos aún no han conseguido recuperar la actividad previa a la crisis sanitaria y retirar estas prestaciones dejaría a miles de personas sin red. Lorenzo Amor es su presidente. Unos 75.000 autónomos en este momento, en el momento que decaiga esta prestación por cese de actividad, no piensan seguir con su actividad o con su negocio. Un claro ejemplo del golpe del COVID en la economía lo encontramos también en empresas como SEAT. En Cataluña la dirección de la empresa ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para aplicar el ERTE que anunció la semana pasada Radio Barcelona. Sergi López, buen día. ¿Cómo queda el acuerdo finalmente? Hola, buen día. Cada día habrá entre 482 y 1.276 trabajadores afectados por el expediente temporal en función de cuál sea el abastecimiento de semiconductores. Un producto que cuesta mucho de obtener desde el inicio de la pandemia. De hecho, ya es la segunda vez que se tiene que activar un ERTE por este motivo. En este caso, las fechas previstas inicialmente para la aplicación de este expediente, según SEAT, serán desde el 27 de septiembre hasta el 30 de junio del año que viene. El ritmo de vacunación avanza poco a poco mientras sigue implantándose cada vez más en más territorios la tercera dosis. A comunidades como Cataluña, que comenzó poniéndolas en residencias de ancianos, se une hoy Castilla y León. Allí empiezan hoy a poner ya la tercera inyección. Pues allí nos vamos, Eva Marín. Buenos días. Hola, buenos días. Y así, esa tercera dosis se va a empezar a suministrar entre los mayores que se vacunaron hace más de seis meses, según indicaba en la SER Jorge Sainz, de la Asociación de Residencias Sin Ánimo de Lucro en Castilla y León, Lares. Bueno, lo cierto es que la convocatoria también para la tercera dosis en inmunodeprimidos se va a realizar también en breve a través de hospitales y centros de salud, según indicaciones de la propia Consejería de Sanidad. Pues otra consecuencia de la buena evolución que está presentando el virus está en el ocio nocturno. En Cataluña esta noche han reabierto los pubs y discotecas que tengan espacios al aire libre, aunque de momento los interiores van a seguir cerrados. Volvemos a Barcelona, Sergi. Esta pasada noche la reapertura ha tenido un éxito escaso porque solo pueden abrir el 5% de los locales, aquellos que tienen terrazas y además sin baile, siguiendo las normas del Govern. Esto hace pensar a los dueños de los establecimientos que los botellones no van a bajar estos próximos días, coincidiendo con las fiestas de la Merced de Barcelona, de las que hoy se lee el pregón y a continuación empiezan las actividades de la patrona de la ciudad. Y ayer hubo reunión de la Comisión del Comité Interterritorial entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías y al margen de todo lo que decidieron sobre la pandemia, como la lista del grupo de expertos que van a formar esa comisión que va a evaluar la gestión que se hizo de la pandemia, hay más novedades. Sí, han aprobado un plan para controlar mejor la cantidad de opioides que se prescriben y se venden en España. Son esos medicamentos que tomamos para el dolor en la zona lumbar, la migraña o la artrosis. El Ministerio quiere evitar que tomarlo se convierta en una rutina. Amplía, Sonia Ballesteros. Sanidad y las comunidades autónomas han acordado atajar el uso de los medicamentos opiáceos porque son muy adictivos. Según ha explicado la ministra Darias, en España aún no tenemos el problema que ya se ha visibilizado en países como Estados Unidos o Cánada, pero hay que tomar medidas para evitar una utilización inadecuada. Se trata de optimizar la prescripción de las recetas, sobre todo en aquellos pacientes no oncológicos y desde luego en el caso de que haya algún tema de habituación, pues también incidir en la deshabituación de estos tipos de hábitos. Los opiáceos se utilizan para mitigar el dolor de enfermedades crónicas, como la artrosis o las migrañas. En la última década su consumo en España ha aumentado más del 50%. En Estados Unidos se habla de una epidemia por el aumento de drogadictos y de muertes asociadas al consumo de estos medicamentos. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.